Me quedé mejor este que el del otro lado. Yo no los diferencio. Ay, pensaba que quien era del otro equipo y ahora lo esquivo. Ay, pensaba que quien era del otro equipo y era del otro equipo. Ay, pensaba que quien era del otro equipo y ahora lo Chat. Bueno, si, vamos con el viaje. ese está loco se lleva la primera sangre pero aquí, ¿qué pasa? ¿que me va a robar todo el mundo las kills? a ver es que nada es que dentro de un rato voy a ser yo el focus de esta gente creo que sí que me voy a comprar una lágrima una lágrima nooo que no va a dar nooo no puede ser que cabrón hijo sí, la grama me ayuda hasta luego a la grama ay no hay potis pero listos Lel nooo la grama ya, 10 conmigo ¡ah! ya está No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué se está riendo? ¡Ah! Ese es el trino, a ver. Eres tú. En verdad se parecen las risas, ¿eh? ¿La quieres colar? Se matan a tu colega. Protégelo. Bien. Hostias, ¿no? La jeans esa. ¿Qué puntería tiene? La verdad. No puede ser. Ay. En verdad pasan de ir a por mí. Bueno, ¿eso de qué pasa? Creo que no, ¿eh? Han gasto un flash. A ver, en verdad decía que... Ya, ya. Están hecho focus a ti. Sí, sí. Yo no sé por qué me estoy haciendo este hito. No. No. Gracias. 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 Cuidado, cuidado, viene el saco, viene el saco Cuídese Guau Guau, cuídese No confiaba mucho Bueno, hol Hola Guau 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 Gracias. 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 Gracias.